Telma Moisa, vocera de los comités de Cuenca del Río Sonora, se van a reunir en Banamichi. Estás tú ahí en Banamichi, ¿verdad? Buenos días. No, es en Bacanuchi. En Bacanuchi, perdón. Discúlpame. ¿Va a haber una reunión con los habitantes afectados del Río Sonora? Sí. ¿De qué se trata la reunión? Pues es una reunión de información de parte de la Semarnat. Ah, perfecto. ¿Semarnat va a estar con ustedes? ¿Semarnat? ¿Quién más? No más. Semarnat y vamos a estar toda la comunidad y el Río Sonora. Todas las comunidades, los siete municipios del Río Sonora. ¿Ustedes pidieron esta reunión? Sí. Pues, o sea, fue porque teníamos un amparo, ¿no? Y se ganó el derecho a la participación sobre un represo de Jalest. Entonces, la reunión se trata de, supuestamente es un previo, ¿no? Es una reunión de información, previo a las presas que hacen, ¿no? Se supone que nos tenían que haber informado antes, pero pues hace cinco años que pasó lo del derrame. Entonces, hasta ahora se nos viene a informar que se va a construir una presa de Jalest, de la minera de Cananea. ¿En dónde se va a construir? Pues, les rumbo para acá, no estamos cerquita nosotros, los de la comunidad de Bacanuch, estamos cerquita de la... Somos afectados, los principales afectados de los desechos tóxicos que derrama esta... ¿Y van a construir otra? Enorme, grandísima está. A ese gigante Grupo México y su impunidad ambiental y que nadie le hace nada. Vean cómo tiene a Cananea, devorándose a Cananea, le deja sin agua a todas las colonias de la Mesa Sur, Fortín, todo cuando va a extraer minerales. Una impunidad ambiental y la gente contaminándose, en algunos casos muriéndose. Y ahora la presa de Jalest. ¿Y ustedes quieren detener esta presa de Jalest o qué pasa? Sí, sí, nosotros no queremos esta presa, no la queremos, porque pues ya se le derramó una y ya está enorme, oiga, va a rascar con todas las comunidades de aquí, principalmente con Bacanuch. Increíble. No, pues ya se derramó, ya le pegó una torre al río, 247 kilómetros de río. Sí, ahora imagínense con esta, no va a quedar nada. Es casi casi lo que quiere, digo, si ya se está comiendo a Cananea, que no se pueda comer a los otros municipios. Sí, ya nos contaminó todo, ya estamos muy aceptados con esto que se derramó. Imagínense con esto, es mucho peligro el que tenemos ahí, mucho, demasiado. Y miedo, tenemos también mucho miedo de que se les vaya a venir esta presa, y como le digo, no va a quedar nada. Pues sí, es preocupante. ¿A qué horas es la reunión? A las 11. A las 11, ahí en el pueblo, entonces. Sí. Directamente en Bacanuch. Sí, directamente aquí en Bacanuch. ¿Quién viene de la Semarnata exactamente? Pues la verdad no tengo nombre, pero son los, pues yo creo que es el de ahí, de aquí del Estado, ¿no? El, el, el encargado de aquí de, la verdad no tengo el nombre, ¿cómo se llama el señor? Me imagino que vienen estas personas. ¿A cuántos kilómetros de Bacanuch quiere construir la presa? Está como, ¿a qué será? Unos 20, no, 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 tantos yo creo. No sé, la verdad es que no sé yo de kilómetros, pero, pero sí está muy cerca aquí, está cerquita. Estamos dentro del perímetro que afecta, y como no se nos informó a nosotros. ¿Cuántos kilómetros? Menos, menos, como unos 13, yo creo. Y como no sé, me decía, me decía, entonces, ¿va a ser un representante de Sonora o viene alguien de Ciudad de México? Pues la verdad que no sé, oiga, yo la verdad que sí no sé si viene alguien de, a lo mejor venga alguien de, de México y vengan las autoridades de aquí del Estado, de la Semarnata. Pues la verdad sí está delicada la situación, porque, pues, la conciencia ambiental de Grupo México es lo que menos le importa. Y ustedes, entonces, ¿se oponen? ¿Y qué más? ¿Algo más que quieras agregar, Telma, Moisa, vocera? Pues mire, esperemos que este sea el principio de un proceso de participación, ¿no? Que, que, porque se nos violaron, pues, muchos derechos, principalmente eso, ¿no? El derecho a la participación, y también, pues, cuánto derecho violó con, con esto de, derecho a la agua, derecho a la agua, y luego muchos permisos de pozos. La mina, aparte que nos contaminó el río, se está llevando el agua en pozos para, de los pozos para allá, para atrás, para su, para su territorio. Y entonces, pues, nos va a dejar aparte de contaminada, sin agua. Como está sucediendo en Cananea, se lo digo, porque acabo de ir a tres, tres semanas, y así la gente, en la plena feria del cobre del pueblo, la gente no tenía agua. ¿Por qué? Porque los señores extraen metales y utilizan la gran cantidad del pueblo, porque le venden los ejidos del Zaragoza, le venden el agua para priorizar el, 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 el procesamiento de minerales, y a la gente sin agua. No, 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 es terrible, en verdad, es terrible. Se supone que con el cambio de gobierno federal iban a tener más freno estas prácticas lesivas al medio ambiente, pero, pues, andan ocupados abriendo otras crisis. Gracias, Telma, estaremos en contacto. Ah, bueno, André, pues, muchas gracias. A ustedes, el lunes nos hablamos. A Diana Priscila Cárdenas también le tendremos los detalles en proyectopuente.com.mx.